Si quieres diversión y reír a montar Chegamos los turnos en Desinformación One, 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 Noticias Muy buenas, muy buenas Al señor, al señor por favor El documento del IES El carnet del IES, pucha, no traje hoy día, justo Otro documento, cualquier otro documento Otro documento, el de 60 y piquito a lo mejor De pronto No, ya, ya, soy residente, ya voté dos veces de aquí Y a mí donde me pida algo lo acuso de discriminación racial Así que permiso, por favor A ver chicos, bienvenidos a su nueva casa, Teleamazonas Hola, ¿cómo está? Bien, con gusto Es hora que tengo que estar entrando, ¿no? Sí, sí, bienvenidos, esta es la nueva casa de ustedes Les invito a pasar, por favor Don Fide, me imagino que usted debe haber trabajado con estas cámaras Claro, todavía le recuerdo Tú también estuviste trabajando, Mr. Gringo Yo me acuerdo cuando te sacamos de Pensilvania Ya, sí, es verdad Bueno, yo empecé en Televisión Religiosa con el Club 800 y Pat Robertson ¡Miren, miren, miren! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Así han de venir a recibirme Me ponen al de la carrua ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Muy negrita, hermano! ¿Cómo está? Un amigo, un amigo gringo Hola, ¿cómo le van? Yo feliz de verte ¿Qué pasó? ¿Vamos a hacer algún sketch ahí de la doña Jorinta? Vamos, vamos Ya mismo, ya mismo Veo bien estas pintas que me encuentro Don Fide, aquí en el lindo canal tenemos las fotos de todas las personas que trabajan ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir? Estas pintas de noticias, día a día La leventura ¡Ya me han puesto a mí! ¡Ya te gustó! ¡Ya me han puesto a mí de antemano! ¿Y acá hay? ¿Y los dos nuevos cromos? Dos nuevos cromos, cromos difíciles del álbum del diablo ¡Sí, sí, sí, sí! Nos vamos a alzar en este momento con Helen Quiñones Pero desde la última hora, discúlpame que te interrumpa Mi querida Gisela Ay, gracias, qué lindo ¿Y usted de dónde salió? ¿De dónde salió? ¡Aquí! Esta es nuestra nueva casa Venimos a desinformar ¡Vengan! ¡Compañero! ¡Permiso! ¡Hola, Gigi! ¿Cómo estás? ¡Qué broma de otro ringer! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, mi hijo! Ahora es nuestro, ahora es nuestro Ahora es nuestro Tú vas a estar en nuestro noticiero también En las noticias ¿No has desinformado todavía o sí has desinformado? No, jamás, ¿cómo se le ocurre? Bueno, ya puedes empezar a desinformar con nosotros, ¿ah? En Nueva Noticia Y este sede está lindo ¿Nos prestas por estar aquí contigo? Les conviene muy bien, ¿ah? Yeah, thank you Para el deporte y el fútbol no soy muy buena Pero sí me gustó ¿Natación? No, ciclismo ¿Ciclismo? ¡Ah! Muy bien Sí tiene Piernas de ciclista Su conocimiento sobre el ciclismo ¡Caramba! Bueno, entonces, ahí dice De penúltima hora Nos vamos con Charlie Mejía Nos vamos Hola, comandante, mi nombre es Charlie Mejía Su reportero in situ Hoy vamos con un peluquero que quema los pelos ¡Che, vicario! ¿Cómo andás? ¡Qué gusto! ¡Ah! 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 Gracias por venir a visitar Permiso, permiso Muy buena ¡Ah! Vea Buena, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Oiga, para que vea que los chinos están por todos lados Vea, puro chino acá, vea ¡Ay, don Nilo! ¡Bien, jau! Vea, ¿eh? Y usted también, vea Por la zona china ¡No! Vea, también Y vea lo que están haciendo, vea Muchas gracias por despertar Novela china ¡No le digo puro chino! Estamos a la entrada del noticiero Aquí es donde vamos a escudriñar las cosas para desinformar Aquí empezamos nuestro trabajo Exactamente ¡Ay, lo que vamos a hacer hoy! Y ella nos va a dar las cosas que necesitamos Se llama Rafaela ¡Sí! ¡Ay, Juanpilla! ¡Por qué de envidia! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¿Cómo has pasado? ¡Oiga! ¡Ya! ¿Cómo vamos? ¡Estamos dando el mismo look! ¿Cómo estamos? ¿Todo chévere? Bien 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 ¿Estás haciendo por acá las noticias también? Sí La serie está La serie La serie, ok Seguro, ¿no? Se conjuntan ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo ha pasado? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, Milton! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Todo bien! Tiene ojos de gringo también usted, ¿no? Se pareció a los tuyos ¡Ya, claro! No, si es verdad ¿Cómo se llama Milton Perez, no? Milton Perez Milton Perez Ya nosotros tenemos otro personaje que es muy parecido a usted Me va a invitarlo, ¿verdad? Ya se llama Milton Perez No, me entiendo Ya, Milton, gracias desde el premio Esto se baila brincao, esto se baila pegao Comiendo alitas de pollo, estamos juegao Esto se baila brincao Con esto te preparas tu humelet para chuparse los dedos Pero aquí está la que cocina Ay Dios mío Este es mi área ¿Dónde se van a quedar ustedes? Dar dos besos en Estados Unidos Yo vengo de Europa A ver, a ver Ahí son tres besos Yo vengo de esmeralda Ahí sí ya me pregué Chicos, ¿cómo así? Así cocinarán ustedes Cambio de opinión Cocina, degusta, de todo En el estreno yo tengo que estar Me supone que esté en el estreno Entonces a ver si ¿Qué dice el señor Lituma? ¿Le ponemos en el estreno? Por supuesto, por supuesto Estefi, aquí una consulta ¿Cambiarías a los tres chefs Con estos tres personajes? La verdad A ver, déjeme hacer el análisis Solo con uno Ella está indecisa A ver, por allá Bueno, sí, sí, sí Yo creo que sí Totalmente de acuerdo Sí, lo cambiamos ¿Sí o no, gente? Yo sí creo ¿Y qué bailan por allá? ¿Qué bailan? Cumbia Yo no bailo No bailando Pero se baila cuarteto Se baila cumbia Cuarteto, uno con cuatro No, no, no Es un ritmo parecido a la cumbia Chingui, 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 chingui ¿Cómo es? No, vamos a tener cuarteto Chingui, chingui, chingui Pero si van a bailar en chombres Ahí les dejo muchachos, chingui, chingui Es el cuarto piso, me respeto a la edad, por favor. En corto, como siempre, tenemos para ustedes las noticias de la política parandulera nacional. ¡Les tengo una noticia! ¡No, si se trae noticias! ¿Quién mejor que no noticias? ¡No, no las desinformadoras! ¡Aquí estamos en corto! ¡No sabía que tenía una hermana gemela! Nata, yo voy a decir a mamá que le manda saludos. Así nos separaron de niños y venimos a encontrarnos después de tantos años. ¿Quién va a tener las primicias de las noticias? ¡Ahí nos pelearemos! ¡Ahí nos pelearemos! ¡Entonces, noticias llegó al lindo canal, señores! ¡Gate hidráulica, gate hidráulica, gate hidráulica! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Y súbate a la gate hidráulica! ¡Ay, sube con la gata! Sí, compañeros, hoy nos encontramos. Nos vamos a infiltrar en el cuadrilatro para cachar junto a la mujer ecuatoriana, la primera en desafiar un título latinoamericano. ¡El título se queda en casa! ¡El título, yo sé! ¡El título! Bueno, chicos, ahora sí vamos a día a día. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Buenas ruedas! ¡Buenas ruedas! ¡Buenas ruedas! ¡Buenas ruedas! ¡No, no, no! ¡Algún cantante, me parece así! ¡El Buki! ¡No! ¡El cantante Luis Morales! ¡Luis Morales! ¡Ahí está Luis Morales! ¡El sobrino de Augusto Barrera! ¡De China! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¡Agustito! ¿Cómo estamos? ¡Chévere! ¡Está editando Augusto! ¡Bien a gusto! ¡Bien a gusto! ¡Algo de China, me dicen, ¿no? ¡Algo de China! ¡Puro chino en este canal! ¡En todos lados de chino! ¿A quién le imita? ¡A Augusto Barrera le imita! ¡A ver, ágalo, ágalo! ¡A ver, ágalo! ¡A ver, ágalo! ¡Niko! ¡Con tu march! ¡Qué gusto tenerles aquí, presente! ¡A News Noticias! ¡Carajo! ¡Te presento! ¡Eh, familia! ¿Cómo estás? ¿Todo chévere? ¿Y te presento a Mr. Gringo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí que él es luchador de la WWF, retirando, ¿no? Ya le creció la panza y tuvo que venir a editar aquí, ¿no? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Puro hombre trabaja aquí! ¡Por eso te presento! ¡Puro hombre trabaja aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a Teleamazonas! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Póngale cariño! ¡Eh! ¡Vuelven los Nomsom también a Noticias! ¡Y para que vean que lo que nosotros hacemos no es pura fantasía! ¡Aquí está el actor! ¡Jejeje! ¡Que encarga a uno de los personajes! ¡Al... ¡Milk, ¿no? ¡Eh! ¡Milky, me dije! ¡Al... ¡Milky! ¡En cambio! ¡Vamos a ver cómo doblamos nosotros! ¡Jejeje! ¡De penúltima hora! ¡Al payaso Krusty le da un ataque de risa! ¡Al enterarse de que los Simpsons regresan a Teleamazonas! ¡Y en No Noticias tendremos los Nomsom! ¡Jejeje! ¡Esa es la desinformación! ¡E información al mismo tiempo! ¡Domingo 21! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Antes de día a día! ¡Ahhh! ¡Gran estreno! ¡Estamos aquí para desinformar! ¡Empezamos! ¡Jajaja! ¡Gracias!